Vea cómo este tipo se escapó de la cárcel, se esconde en el baño, se afeita su gran barba, luego sumerge su cabello en agua y lo sostiene así. Luego saca la ropa de advertencia del baño, se pone la ropa y se arregla el pelo. En ese momento, disfrazado de guardia de la prisión, se pasea tranquilamente por las celdas de la cárcel. Cuando llega a la puerta, saca su tarjeta de acceso falsificada, la extrae y sale de la prisión. Salió a la calle y compró un pequeño chaleco amarillo por 2 dólares y 50 centavos. Ver un coche de lujo que necesita aparcamiento. Se apresuró y fingió ser un asistente de estacionamiento. No solo se fue con el coche de lujo, sino que también se ganó una propina de 100 dólares en el proceso. Y es un gran estafador. Kevin en este punto, el director se dirige al FBI George en busca de ayuda, ya que George es el único que ha atrapado a Kevin. Pero lo que desconcertó a George fue que Kevin estaba a dos meses de salir de la cárcel. ¿Por qué querría salir de la cárcel en este momento? Así que después de comprobar el video de visitas de Kevin, descubrió que la cita de Kevin le había visitado en la cárcel un mes antes. George leyó en los labios de la mujer que se había despedido por última vez. No había vuelto desde entonces. George llegó a la conclusión de que Kevin debía haber encontrado a alguien, así que George fue a la casa de la cita de Kevin. Efectivamente, Kevin estaba solo y aturdido cuando George llamó a sus hombres para que vinieran a buscarlo, Kevin vio un hilo de oro en el hombro de George. ¿Sabes qué es eso, George? Obviamente, no. Resulta que unas horas antes, George había estado investigando un caso en la caja fuerte del banco. El técnico estaba tratando de descifrar la combinación de la caja fuerte cuando explotó. El FBI se cubrió de polvo y las pruebas se destruyeron al instante. Le diré lo que es y me encontrará en la cárcel en una semana después de que George acepte. Kevin dice que es una línea de seguridad de 100 dólares canadienses nuevos. Después de decir eso, Kevin fue llevado por el FBI. Al día siguiente, George se enteró por su asistente de que el cable de oro era efectivamente un cable de seguridad para el nuevo dólar canadiense. Pero esta nueva moneda aún no había sido lanzada oficialmente. ¿Cómo lo sabía Kevin? Así que George fue a la prisión para encontrarse con Kevin para una cita. Al enterarse de que George estaba cazando a una banda criminal holandesa, Kevin dijo sácame de aquí y te ayudaré a atraparlos. Solo ponme grilletes electrónicos en los pies y me quedaré bajo tu supervisión. Así que al día siguiente, Kevin salió de la cárcel con grilletes electrónicos. Entonces Kevin fue alojado en un pequeño hotel. Su rango de movimiento era de solo dos millas. Obviamente, este ambiente no se ajustaba al temperamento de Kevin, así que Kevin se coló en una tienda de comestibles. Aquí conoce a una mujer rica que está donando ropa y ambos se conocen enseguida. Sabiendo que la mansión de la mujer rica estaba cerca, Kevin fue invitado a quedarse en su mansión. Le ayudaba a alimentar a su perro y a regar sus flores todos los días y también charlaba con su pequeña nieta. La aduana incautó un cargamento de libros de cuentos de Blancanieves y los siete enanitos, que aunque fueron publicados en 1944. Pero los libros en sí no valían nada en absoluto. Entonces, ¿por qué los libros se tomaron la molestia de consignarlo? Así que George fue al librero y le preguntó por él. El librero afirmó que todo su papeleo era legal, pero dio una mirada de pánico. En ese momento se le acercó el abogado del librero. Jorge no tuvo más remedio que detener el interrogatorio. Sin embargo, cuando salió George se enteró de que el librero no se había puesto en contacto con su abogado en absoluto. George se sintió mal y entonces alguien esperó a que volviera a la casa. El librero había sido asesinado, así que tuvieron que buscar pistas en los libros. Fue entonces cuando Kevin se dio cuenta de que cada libro tenía una hoja interior en blanco en la primera página. Así que deben haber estado tratando de falsificar algo para imprimir en este papel. Entonces George encontró un billete para los archivos en la cartera del libro. Así que los dos hombres fueron a los archivos para investigar. Se enteraron de que el librero sí había estado aquí, había tomado fotografías de este bono de 1944. George sacó las páginas interiores del libro y las comparó y coincidían en tamaño. El conservador dijo que aunque el bono valía ahora 250 mil dólares, los otros 599 capítulos habían desaparecido y este era el único que existía. La observación de Kevin reveló que el bono era una falsificación. La tinta huele a nuevo a pesar del viejo combustible utilizado en ella. Huélelo, si no me crees. Cuando el comisario olfateó, se quedó boquiabierto. Ah, esto no puede estar bien. Resultó que el librero había acudido a los archivos dos veces antes, la primera vez que fotografió los bonos y los utilizó para formarlos. La segunda vez cambió los bonos falsificados por los reales. De modo que se afirman haber encontrado los otros 599 bonos, los archivos producirían entonces sus propios bonos originales para compararlos. Y como los del archivo habían sido intercambiados, los resultados debían coincidir. Esto les permitiría canjearlos por la enorme cantidad de 150 millones de dólares en efectivo. A continuación, Kevin tenía que encontrar al falsificador de los bonos lo antes posible, así que acudió a su mejor amigo Jim. Al ver un lazo forjado tan fino, Jim pensó que esos expertos solían firmar sus obras maestras para mostrar sus habilidades. Efectivamente, Kevin miró con una lupa y vio dos letras en el bono. Che, che son las iniciales del experto en falsificaciones Chris Hill. En ese momento, Jill estaba renovando una iglesia en la calle tercera, así que George y los dos hombres fueron a la iglesia para averiguar qué estaba pasando. Esta es una fianza de 250 mil dólares. Pero el bono fue falsificado por un experto en falsificación. Kevin encontró las mismas letras. Cheque el vínculo en el fresco de la iglesia. Pero entonces Hill apareció de la nada y detuvo a los dos hombres. Kevin dijo que admiraba el trabajo de Hill, pero que este no era muy amigo suyo. A continuación, echó a los dos hombres con el argumento de que la iglesia todavía estaba siendo restaurada. Al día siguiente, se enteran de que Hill ha reservado un vuelo a Holanda para una semana después. Parece que ayer le sorprendieron. Si esta vez no cogían a Hill y lo devolvían a casa, Kevin sería enviado de nuevo a la cárcel para cumplir otra condena. Así que Kevin acudió de nuevo a su mejor amigo Jim y le pidió que utilizar a todos sus contactos para averiguar el vínculo. Dos días después, Jim le da una nota a Kevin siguiendo la dirección de la nota. Kevin y los dos encontraron un almacén. En ese momento oyeron el movimiento de una imprenta en el almacén. Kevin llegó a la conclusión de que los bonos deben estar siendo impresos en el interior, pero sin ninguna prueba. George no pudo conseguir una orden de registro en este punto. Kevin se estaba quedando sin tiempo. Al día siguiente, Kevin miró sus billetes electrónicos y de repente tuvo una idea brillante. Cogió las llaves de su coche y condujo solo hasta el almacén. A continuación, se bajó del coche, cogió una cámara y fotografió el almacén. Después de hacer enfadar a algunos de los matones de la puerta, Kevin fue escoltado al interior del almacén por los matones. Aquí, Kevin vio las pilas de libros en el suelo y la máquina imprimía bonos. Los matones entonces pusieron a Kevin en una habitación de cristal. En ese momento llegó Jill jurando y maldiciendo. Kevin miró y cerró la puerta y la sala de cristal resultó ser a prueba de balas. Así que Jill ordenó a alguien que cogiera la llave mientras Kevin se sentaba y empezaba a burlarse de Jill. ¿En qué estabas pensando, amigo? ¿Estás orgulloso de poner tu nombre en un bono? Espera un minuto, abre la puerta y mira cómo te mato. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una sirena sonó fuera. Resultó que los grilletes electrónicos de Kevin estaban fuera de alcance y la alarma sonaba automáticamente. En ese momento, George dirigió al FBI y dijo que quería atrapar a Kevin, el fugitivo. Entonces el FBI irrumpió en la puerta del almacén. Jill y sus hombres vieron que no había salida, así que se rindieron. Entonces encontraron el bono original en la caja fuerte de Jill. En este punto, George dijo que Kevin había hecho un muy buen trabajo, así que solicitó los papeles de Kevin y lo contrató oficialmente como su asesor exclusivo. De este modo, Kevin no solo no tuvo que volver a la cárcel, sino que pudo seguir hablando con la nieta pequeña de la mujer rica.